¡Suscríbete! No supo utilizar sus manitas En Kinder reprobó artes manuales Hay que darle una clase de sexoso 3 Exacto, lo vamos a enviar con karma allá en Acapulco Ahí en la playita, en la zona del tercer sexo Exacto, donde están las banderas multicolores ¿Cómo nos fue la expo? Muy bien, gracias a Dios, muy bien Solo vendí una máscara Si no, la economía está muy mal Yo creo que deberíamos de Depostular a Mr. Reyes Mr. Reyes para presidente Presidente del empleo, no sé Ya es otro ¿Cómo ven la alianza perros contra AAA? ¿Tú no le entras? Sí, de hecho sí No he podido entrar porque En las fechas que han ido los perros a AAA Me ha tocado trabajar en Estados Unidos Dicen que vas en busca de la Pimpi Quiero ver si es cierto que ya se volvió muy macho Ya es magnermaniaco Quiero ver si ya se le quitó lo tierno ¿Sí? ¿Ya has probado? No... ¿Qué han dicho? Quiero ver, para que no me cuenten precisamente Oye, a ver ¿Qué tienes ahí? En dado caso de que entres a AAA Bueno, perros normal AAA ¿Cuanta quién te gustaría un vuelo? Bueno... Es como sus máximas estrellas Que son... Wagner, Mesías La Parca, ¿no? Cibernético Obviamente Este... Quiero darme un entre... Ya veo... Ya sé que él es muy diestro en estos artes Ya veo... ¿Me pegó? Yo creo que sí En un mano a mano Tengo la confianza de poder salir adelante En este... En este duelo de conocimiento En ese intercambio del arte de watch La llave contra llave, algo bonito Sí, sí, sí Como... O sea... La gente va a ver un duelo de... De... De llave o sea como... Si estuvieran viendo a... Nueva Navarra contra el solar Algo así, sí, exacto, exacto Bueno... Bueno... A ver... Manual para el sexuoso ¿Qué... Qué temas abarcarías? Si dieras clases Mmm... Híjole... Si diera clases... Podría darte muchos tips Pero quizás a mi esposa Y no quiero pecar de manilón Pero así me va a armadrear Se da igual... Además a mi suegra Que me va a armadrearme ¿Sí? ¿Es ruda? ¿Sí te madre? ¿Sí? Mira... Nunca me ha levantado la mano No me ha puesto la mano encima Pero... Más vale... ¿Para qué ver y bueno? Pero sí, este... Próximamente podremos hacer una sección ahí En tu página para tu... Sí, 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 por supuesto Los tips del sexuoso Para que... Para que no salgan cacheteados ¿Para que luego no madrenme los autobuses o algo? No... No... Es que es mi mano Si van a tocar... Toquen dinos Si van a hacer algo... Hazlo bien Y... Que no se quejen los chicos Por ahí se dice que tú eres... Tú produces tu propia piratería de máscaras Sí... Me auto... Me auto... Me auto flagelo con... 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 Con la piratería... ¿Cómo ves? Está bien... Me pirateo yo solo Te dice que los fines de semana vendes cocteles allá... Afuera de la Arena México... Callos de hacha... Pues ahora... Callos de patas, ¿no? De mis patas... Pero no... No... No venden cocteles yo... Pero sí... Próximamente pienso... Un negocio de mariscos... Ya me voy a traer al Carma de Acapulco... Que es el marisco mayor... Por ahí anda uno de pelo chino... Que también es mi de marisco... Sí... Y este... Tenemos la marisquería... Marisquería... Atendidos por mariscos... Auténticos mariscos... Auténticos mariscos... Sale pues... Gracias por la entrevista, compañero... Ahí nos vemos... Ahí se ve...